Urgente, Consuelo Porras reta al presidente de la República, Bernardo Arévalo, a que exista la reunión a la cual fue invitado por la fiscal general del Ministerio Público, luego de varios intentos para que se concrete la reunión entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, sin visa, de manera burlesca, reitera la invitación al presidente Bernardo Arévalo para este miércoles 7 de febrero a las 9 de la mañana en las 7 del Ministerio Público. Sin embargo, a esta reunión llegaría el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien fue designado por el presidente para asistir a Tija Reunión. Lastimosamente le cuento que no va a venir. Me mandó una nota en donde me informaba que designaba al señor ministro de Gobernación. situación que efectivamente fue confirmada el día de hoy, en donde me indica que va a venir a la reunión del día de mañana. Sin embargo, se recordarán que fue el señor presidente el que primeramente me citó. Sin embargo, pues no se pudo dar, dado a que no era la forma adecuada. Luego, pues me invitó. Tampoco se pudo dar en virtud de que no era la forma legal correspondiente. Entonces, yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder coordinar e informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante privilegiar el poder servirle al pueblo de Guatemala. Entonces, le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público para que podamos tratar todos esos temas de interés para nuestro país. Lo espero, presidente, mañana a las nueve. Ojalá así sea.